Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy les tengo un haul de Shein en un viernes de moda dentro de mi vestidor personal, mi closet. Les tengo un poquito de todo, accesorios, ropa, como siempre y también les quiero mostrar una bolsa que me encontré en TJ Maxx. Entonces tengo un poquito de todo, el 25% de la orden ya la regresé porque siempre me tardo muchísimo en regresar las cosas de Shein. Entonces ya agarré eso de que me llega, me mido todo, lo que me queda bien, me lo quedo, lo cuelgo, lo que no me queda lo voy dejando en su bolsita y lo voy echando en la caja. Hago mi label en Shein y ya lo mando. Porque si no, ahí se queda la caja en la esquinita con la ropa que no me quedó, no me gustó. Y lo que pedí fueron, creo, que no me quedaron, no me gustaron como cinco prendas, creo. También pedí como tres para mi novia. Entonces eso nunca se los muestro, pero pues les aviso que también pedí cosas para ella. Y lo que regresé ya creo que hasta llegó y hice otra orden. Porque lo que tengo son blusas y bodysuits y una chamarra, por decir, sí, una chamarra. Y yo me quedé como que dónde está el resto del outfit, de lo que pedí. Tengo el bodysuit y no tengo nada para abajo, pero eran como tres pantalones que no me gustaron como me quedaron. Y otros me quedaron muy grandes. Entonces vamos a comenzar con los accesorios porque son de mis favoritos. Lo primero que compré es súper aburrido. Una bolsa de 100 liguitas para el cabello. Tengo tres pelos y siempre les digo. Estas son mis ligas favoritas. Y aparte que están súper pequeñas, se estiran mucho. Entonces para mi chonguito de rata que tengo aquí atrás me quedan perfectas. Y pedí estas creo que como dos dólares y vienen como 100. Entonces eso ya necesitaba. Yo pierdo las ligas más que los pasadores. Ya ni compro pasadores porque no sé dónde se quedan. Y luego tengo la maña de que, por decir, se me cayó una liga y quedó abajo de la cama y ando buscando otra cosa, zapatos abajo de la cama y veo la liga ahí y ahí la dejo porque me voy a, cuando la necesite, voy a recordar que ahí está. Tengo esa maña. Soy la única rara. Ok, sigamos. Tengo una diadema. Pensé que había encargado la de ojitos. Ya la puse en mi orden. Creo que esa viene en la orden que viene. Pero miren esta diadema. Está pesadita. Las piedritas o esto que los corazoncitos sí tienen peso y es negra. Oh my God. Me encantó muchísimo. Ustedes saben que a mí me encantan las diademas. Yo sé que no a muchas, pero a mí sí. El día de hoy me hice este maquillaje y me agregué tres perlitas y me hizo recordar que tengo diadema de perlitas, pero pues ya así. Aparte que ni me peiné, pero esta me encantó. También tiene perlitas y corazones. Me encantó. No está muy grande ni muy gruesa y está perfecta para mis gustos. Me gustó muchísimo. ¿Qué más? Tenemos accesorios, aretes y un anillo. El anillo me encantó. Y es de ojitos. Creo que es como un color rose gold. Yo me gusta. Me lo voy a poner. Y es ajustable. Así se dice, ajustable. Miren este anillo. Ya extraño mis uñas, pero soy tan leal a mi muchacha que me hace las uñas que tiene, desde que me hice las uñas de rosas, desde mayo, que ya no pone uñas. Y ya está poniendo uñas otra vez. Entonces tengo todos esos meses sin ponerme uñas porque no puedo ir con nadie más que ella. Cuando yo encuentro a alguien que me hace las uñas, que me gusta como me las hacen, no voy con nadie más. Y como pueden ver, desde mayo ya estamos en noviembre. Tengo que son cinco, más de cinco meses que no me hago las uñas porque pues ella no las estaba haciendo. Y ya regresó a hacerlas otra vez. O ya, muy pronto. Vamos a tener nuestras uñas de Gavilán, que ya las extraño. Es que es las uñas, eso soy yo. Pero miren este anillo. Oh my gosh. Hermosísimo. Ustedes saben que me encantan los accesorios con los ojitos. Todo lo que sea de los ojitos me encanta. También pedí estos aretitos de corazón por el amor. Estos me gustaron también mucho. Es como un corazón en el color perla. Como si fuera una perlita, pero en forma de corazón. Así, así. Explica bien, explica bien. Miren qué bonitos. Y yo sé que yo suelo usar arracadas grandes, pero últimamente cuando me agarro este chongo, me gusta ponerme unos aretitos así más pequeños. O cuando solo quiero algo rápido, estos pequeños me gustan. Te da un toque femenino, aunque no estés arreglada. Para eso me gusta este tipo de aretes. Y pedí este set de aretes. Vienen tres sizes diferentes. Y son de los, son dupe. Los aretes muy populares de, creo que son de botega. El estilo que sacaron, que ya están por todo Amazon, por todo, por todas páginas. Hay dupes. Estas son de muy buena calidad. Vamos a ver qué tal duran. Pero yo tengo muy buena experiencia con los accesorios de Shein. Que tengo muchísimos aretes que aún sigo usando y no han cambiado de color. No se han hecho verdes. No se han desgastado. Como por ejemplo, estos son de Shein. Y ya tengo, este creo que los pedí hace dos años. Si no es que más, cuando comencé a pedir en Shein. Y ninguno se han cambiado de color. No me han irritado. Nada de nada. Entonces, miren estos. Las gotitas. Una gotota gigante. Me lo quiero medir. Este me lo medí y mi novia se quedó así como que, eh, tu oreja. Yo estoy impuesta a usar aretes pesados. Estos no están tan pesados, pero sí creo que eres muy sensible. Eh, tal vez sí. Eh, se apagó la luz. Ya pude por fin arreglar mis luces de acá de atrás. Prendanse, comadres. Eh, ok. Creo que me gustaron. Yo les dije de otra manera, pero no vamos a decir eso aquí en YouTube. Entonces nos vamos a quedar con las gotitas de, jejeje. Las gotitas. Eww, yes. Me encantan. Ok. Para mí se ven bien. No siento que jalen mucho mi oreja. Y las que ya me puse fueron las pequeñas y se ven tan curiositas. Me encantaron. Ok. Eso está el size grande. Tenemos el size mediano. Y tenemos el size bebé. Y he visto en Marshalls. Vi un sizes más pequeñitos. Como una gotita chiquitita. Más pequeños que estos. Eh, pero el, el tono dorado solo tenía uno de los aretes. Y el otro set era plateado. Y ustedes saben que yo, plateado, never forever. Miren que hermosos. Los tres sizes diferentes. Y estaba bromeando con mi novia. Y le dije, mira los aretes que me compré. Te acabo de ahorrar, um, dinero en los aretes. Porque es el dupe a los de bottega. Y ella dijo, oh, pues ahorraste como unos 50 dólares, ¿verdad? Le dije, métete a ver el precio. Los de bottega tienen un precio de mil trescientos cincuenta. Algo así. Le dije, entonces te ahorré mil trescientos dólares. Porque, con permiso, pensó que valían cincuenta dólares. Eh, so, yeah. Estos, encantadísima. Yo voy a seguir comprando mis aretitos de Shein porque me encantan. Y la queso. Vamos con la ropa porque siento que este Red Bull que me tomé me trae. Así. Ok. Tengo body suits. A ver si no me ven la panza aquí. O en el espejo la pijama. Ajá. No me vieron toda la pijama. Eh, porque siempre el glamour por arriba y abajo un pantalón, una pijama. Eh, tenemos este body suit que me encantó el corte de aquí de arriba. Todas estas blusas y body suits me las van a ver con pantalones que ya tengo. Y van a ser de Shein. Porque todos los pantalones flojitos que tengo, que siempre les muestro, van a ser de Shein. Entonces, cuando vean la aprobación de la ropa, van a ser con pantalones de Shein. Pero, pues, eh, lo nuevo es, eh, por el body suit o lo de arriba, por decir. Me encantó el corte que tiene aquí. No sé si se alcance a notar. Ya cuando me lo ponga, eh, se va a ver un poco mejor. Pero es un body suit negro básico. Siempre les digo, yo no puedo tener suficientes body suits negros. Siempre que pido una orden más en Shein, pido body suits negros. Esta es una blusa que tampoco se va a alcanzar a notar. Eh, aquí tiene una telita como transparente en corte de B. Entonces, enseña a las, las niñas, eh, le da un toque, toque sexy y aún estás, pues, un poco cubierta, por decir. Es una, yo diría una crop más larga. Y en esos momentos, todo es crop. A la tienda que vayas, sea Forever 21, sea Fashion Nova, sea la tienda que vayas, hay puras crops. Target, Walmart, tienen puras crops. Entonces, ya estoy buscando crops largas que me queden mejor a mi cuerpo, que me gusten para ponerme con mis pantalones. Porque normalmente, con eso es que uso las blusas, eh, con mis pantalones flojos o los pants. Y he visto que con los pants y una crop más larga, me siento cómoda y me gusta el look. So, esta es una crop, yo diría, una blusita crop más larga. Que es lo que últimamente estoy buscando. Y esta orden en específico es que quería colores del otoño, eh, para mis outfits. Miren, hoy muy otoñal, muy monocromática, el maquillaje de los ojos, el labial y la blusita crop. Eh, esta, este bodysuit que sigue es tono café. Me encantó el color. Les he dicho, tengo como desde el año pasado diciéndoles que quiero blusas cafés, todo café, porque no sé qué tengo, pero me encanta el color. Este es un café más claro y me gustó mucho. Es un bodysuit, se estira muy cómodo. Lo otro que pedí que ya me puse es otro bodysuit, pero en este tono. Y la telita es más diferente. Este es más como tela de suéter y el bodysuit es más tela que se estira, eh, como de algodón. No sé cómo explicarlo. Oh, ¿cómo es? ¿Cómo está? No, este es más brillosito, pero es el mismo estilo. Esta, miren este tono verde. Es un simple, básico, para mí siempre es perfecto. Y este es un tono verde hermosísimo. La tela no me convenció mucho, pero igual para este color quedé enamoradísima. Recuerden que los bodysuits en Shein no se pueden regresar, pero igual, enfócate camaruskis. Igual me encantó este color. Ahí me dejan saber en los comentarios qué les parece la calidad de este video. Esta cámara, estoy usando mi cámara pequeña que es la Canon G7X. Y en el video de maquillaje me dijeron que les gusta más porque se alcanza ver todo mejor. Eh, yo, o vi. Y los productos que les muestro, no sé qué tal se vea en el closet y mostrándoles la ropa, si aún se alcanza a ver muy bien o prefieren la otra cámara, la grandota. Ah, me dejan saber. Porfis, porque estoy viendo con qué grabo. Esta se me hace más práctica, no sé, se me hace como que más personal. Estamos entre amigas, chismeando y así. Pero ustedes, ustedes me pueden dejar saber. Oh my gosh, este bodysuit. Tenía como ya varios, varios meses con él en mi carrito porque no tenían el size 4X. Y yo dije, no lo voy a sacar de mi carrito hasta que esté disponible de nuevo. Cuando estaba haciendo esta orden, dije, de aquí soy. De aquí soy. Este es uno de mis bodysuits favoritos, el estilo de Shein. Tengo todos los colores que tienen. Eh, negro, rosa, rosa clarito, guinda. Eh, creo que tienen verde también, si no me equivoco. O esos cuatro son los que tengo. Y el tono nuevo que salió este año porque yo no lo había visto. Y este es uno, oh my gosh, uno de mis colores favoritos. Quiero hacerme un mismo maquillaje, todo, pero de este tono. Y tengo todo para hacerlo. Entonces, oh my gosh. Eh, estos son tan cómodos. Me encanta, me encanta este bodysuit tan simple. Pero puedes siempre jugar con tu outfit y agregar aretes grandes, una diadema, accesorios, bolsas, todo eso. Con algo tan básico como un bodysuit así. Este, otro básico. Siento que me quedo mucho con los básicos porque me gusta agregar accesorios más dramáticos. Ya sea en la bolsa, los aretes, el collar, todo eso. Prefiero exagerar más con los accesorios que con la ropa. Eh, la verdad. Este, creo que también tengo esta en negra y azul. Y me gusta mucho como queda, horma el cuerpo muy bien, es muy cómoda. Y el color este, que me fascina. Tengo otro bodysuit. No sé de dónde es. Justo me lo iba a poner el otro día. Pero, eh, ¿qué iba a hacer? Algo iba a hacer y las mangas son como dos acampanadas y me iban a estorbar. Entonces me puse otra cosa. Pero, este color me fascina. También tengo, quiero hacerme maquillaje con estos colores. Porque siento que son muy, muy bonitos. Eso, ese bodysuit también me gustó mucho. Y el último bodysuit que, chicas, estoy enamoradísima. Ustedes saben y han visto que me encantan mucho las perlas, las perlitas. Y este bodysuit, cuando lo vi dije, no, lo tengo que ordenar. Este tiene que ser mío. Miren lo bonito que está el detalle este. Espero y se enfoque. No te enfoques en mi camaruski. A ver. Ok, ahí está. El detalle de las perlitas que tiene todo en la parte del cuello de aquí, me encantó. Se me hace un detalle tan bonito y diferente. Le agrega un toque a un bodysuit simple que es negro. So, eso me encantó de este bodysuit. Siento que quiero usar este para Navidad. No sé, se me hace un poquito muy glam. Me gusta. Y la última prenda. Es esta, ¿cómo le llamarían? Sudadera, chamarra. Como sea. Pero esta la pedí y le pedí una a mi novia porque va a ser el atuendo, la chamarra que usamos en Thanksgiving. Vamos a combinar. Nos gusta mucho ser muy cursis y combinar la ropa. Entonces me pedí esta y a ella le pedí una también. Le quedó perfecta, igual que a mí. Me encanta. Esta es súper calientita y yo pensé que iba a ser esa tela que talla y no. Muy, muy calientita y me encantó. Tiene una bolsa de este lado. Y en la otra orden pedí una falda que es con lo que me quiero poner esta, esta prenda, esta chamarra, esta sudadera. Con un bodysuit simple, la falda y esto y unas botas. Tengo unas botas que tienen dorado y siento que quedarían perfectas. Y ya me pongo mi gotita o gotota. Esta me encantó. Ay, me faltó un bodysuit que estoy viendo que tengo aquí. Es, miren este, uno de mis favoritos. A mí me encanta mucho todo lo que tenga este detalle enfrente que te ayuda a darle un toque sexy a cualquier prenda, cualquier blusa, cualquier bodysuit. Y este tiene como un listón que igual se puede cambiar por lo que quieras, el color que quieras. Pero me gusta que este viene con listón. Y lo puedes subir más para arriba si no estás cómoda. Este ya venía así, pero ya que me lo ponga o me lo pruebe, voy a ver hasta qué parte quiero el listón y le quito o le pongo más para arriba. Pero me gustó mucho. Este también es un bodysuit. Estas telas de Shein que son como rib. Tienen, son de líneas, no sé cómo se dice. Están marcadas. Son súper cómodas. Estiran mucho. Orman bien el cuerpo. Y son de mis favoritas. También. Les dejo saber eso. Pero sí, esta también me encantó muchísimo. Todos, todos estos bodysuits y las dos blusas me gustaron mucho. La chamarra. Estaré poniendo más outfits en mi TikTok. Si gustan seguirme allá, se me hace mucho más fácil hacer un video rápido. O cuando estoy trabajando, porque en veces hay espejos y todo eso, me tomo fotos o video y ya se los subo a TikTok. Si no me siguen, aquí les dejo mi TikTok. Igual siempre está en la cajita de descripción. Se me hace muy, muy fácil hacer videos cortos y ya subirles mis outfits. Voy a tratar de hacerlos más detallados. Mostrarles la bolsa, de dónde es todo. Pero pues ya saben, la mayoría de todo es de Shein. Ok. Ok. Las estrellas. Entonces, agarré esta. Súper rápido eso. Pero, lo que me encontré, que me encantó, me encantó, es esta bolsa. Oh my gosh. Mírenla, qué hermosa. Es de la marca DKNY. Y tiene precio de, bueno, tenía precio de $49.99. Me gusta el detalle aquí, que es el logo y no tiene, no lo tiene tan escandaloso. Acá atrás también lo tiene pequeñito. Y es una bolsa tote. Quería una negra, otra negra. Para, para trabajar. Siempre digo, mi bolsa de trabajo. Tengo una beige. Pero esta se me hace súper cute. La voy a comenzar a combinar con todos mis outfits. Porque me encanta que la puedo cargar así y se ve ya más una bolsa nice. Y así más casual. También voy a pedir correas. Ustedes saben que me encanta cambiarle las correas y ponerles de diferentes colores. Se me hace un toque muy cute a las bolsas tote. O a cualquier bolsa le puedes cambiar la correa. Ponerle algo diferente. Pero esta es toda negra. El hardware, como el cierre y todo eso, es negro. Nada tiene dorado o plateado. Plateado no me gusta. Dorado no me molesta porque me encanta. Pero me gustó que es completamente negra la bolsa. Aquí se las muestro. Por si les interesa, la pueden encontrar en TJ Maxx. Me imagino que también la podrán tener o podrán encontrar en Marshalls. Normalmente TJ Maxx y Marshalls tienen cosas muy parecidas. O siempre tienen cosas iguales. Por decir. Pero sí, esta es la bolsa nueva que voy a estar usando este invierno. So yeah.